¡Suscríbete al canal! Se unirá a la Sexta Flota para liderar el contraataque. Prisionero 627. Creemos que es el que traía de cabeza a Macarón, pero no hay forma de cazarlo. ¿Torres petrolíferas? Los rusos las usan para los SAM. Los empleados hacen de escudos humanos, así que no podemos volar las plataformas sin más, y esta es la menos defendida. Chicos, me temo que los envío a una auténtica sangría. Si la defienden es la que queremos, sobre todo si nos lleva al 627. USS Chicago a refugio del dique seco. Tenemos vía libre. Hangar del RDS inundado. Presión total. Despliegue iniciado. Vehículo enviado. Hotel 6 en rumbo 019. Aquí el USS Dallas. Equipo 2 desplegado. Bahía en el objetivo. Hotel 6 a 20 metros. Equipo 2 en el objetivo. Los eliminaremos a la vez, cuando quiera. Los eliminaremos a la vez, cuando quiera. ¡Talí! ¡Talí! ¡Eh! ¡Víjese un morsico! ¡Hace mucho de ir! ¡Ah! ¡Achacen! ¡Nueve! ¡Ah! Dos enemigos abatidos en la sección 1 alfa. Pasamos a la sección 2. Recibido, Hotel 6. ¡Con cuidado! Armas listas. Vamos. Veo aún en la barandilla. Puede disparar, pero solo con silenciador. Despejado. Rehenes civiles en su posición. Apunten con cuidado. Recibido. El equipo 1 va a entrar. ¡Ubita lojnica! ¡Listo! ¡Despejado! Rehenes a salvo en la sección 2, ECO. Recibido, Hotel 6. El equipo 2 procederá a evacuarlos. Sigan buscando arriba. Bien. Suban. Control. Pasamos a la cubierta 2. Atentos. Atentos. Vigilen sus sectores. Un helicóptero enemigo patrulla el perímetro. Sean discretos, Hotel 6. Recibido. Pájaro enemigo, agáchense. Agradece. Vamos. Hotel 6, hay más rehenes en su posición. Recibido. ¡Listo! ¡Listo! Control, rehenes de la cubierta 2 a salvo Radio enemiga, creo que vamos a tener compañía, señor Pasemos al plan B, coloquen C4 en esos cadáveres Tienen 4 colocados, señor Sitúense en una posición elevada, los atacaremos cuando descubran los cadáveres Ahí está la patrulla, no disparen hasta que se acerquen Esperen Esperen Plan B, adelante Control, aquí Hotel 6, ¿nos han descubierto? Recibido, por lo visto sigue habiendo rehenes explosivos en la cubierta superior Su equipo tiene que asegurar la posición para que podamos enviar refuerzos que se ocupen de los SAM Cambio Bien, solicitaremos la extracción de la zona bravo Control nos pide que tomemos la cubierta superior para que envíen a los marines en marcha ¡Voy! ¡Cresivos! ¡Se mueven! ¡Contacto cerca de las cisternas! ¡Tengo un blanco! ¡Groos! ¡Cóbrate! ¡Fío! ¡Cresivo! ¡Branco a las 11! ¡Hombre! ¡Lo tengo en la mirilla! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Voy! ¡Cruz! ¡Están al descubierto! ¡No puedo disparar! Hotel 6, el equipo 2 está evacuando a los rehenes de las cubiertas inferiores. Vayan a la cubierta superior para salvar al resto. Cambio. Recibido. Estamos en ello corto. ¡Hombre abatido! ¡No puedo disparar! ¡Helicóptero enemigo, agérense! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Enemigo en marcha! ¡Blanco avistado! ¡Venga, cuidado! ¡Contacto al norte! Ese helicóptero nos está machacando. Busquen el RPG o fuentes y derríbenlo. ¡Ahí voy! ¡Gol! ¡Ha quedado al descubierto! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Allá voy! ¡Buen tiro, Rooks! El tiempo corre. Hay que subir para salvar a los rehenes que queden antes de llamar a los marines. ¡Hombre abatido! ¡Cúbrame! ¡Hombre abatido! ¡Ahí voy! ¡Branco a las ocho! ¡Sí, lo veo! ¡Coach! ¡Múrenme! ¡Contacto junto a los barriles! ¡Branco avistado! ¡Coach! ¡Branco a la una! ¡Vale, ya lo veo! ¡Branco abastido! ¡Coach! ¡En marcha! ¡Branco abastido! ¡No se van a rescatar solos! ¡Coach! ¡Branco abastido! ¡Vamos! ¡Coach! ¡Branco a las dos! ¡Coach! ¡Se ha confirmado la presencia de rebeldes y de posibles explosivos en su posición! ¡Cambio! ¡El enemigo lanza humo! Entendido, muchachos. Tengan cuidado. No sabemos qué hay detrás de las puertas. Estos tipos tienen visores térmicos. ¡Arréjense de lujo! ¡Viva! ¡Contacto al oeste! ¡Esc! ¡Cuidado! ¡Branco! ¡Branco a las doce! ¡Branco! ¡Branco a las doce! ¡Branco a las doce! ¡Listo! ¡Sala lista! ¡Control! Todos los rehenes están a salvo. Repito, rehenes a salvo. Vamos a la zona de aterrizaje bravo. Cambio. Muy bien, J-6. Los marines de refuerzo se disponen a desmantelar Rosanne. Prepare a su equipo para la segunda fase de la operación. Cambio de corto. Hunter 2-2 y Pariser. Plataforma asegurada. Los artificieros ya pueden aterrizar. Pariser a todas las escuadrillas cercanas al sector 255-202. Espacio aéreo seguro. Repito, espacio aéreo seguro. Pongan rumbo al objetivo por la ruta en November 2. Pariser aquí, Hunter. Hunter 2-2 se dispone a asegurar el salto a la esquina sudoeste de la cubierta principal. Hunter 2-3 va hacia la torre de perforación para desactivar los explosivos. Pariser a todos los equipos. Todos los han neutralizados. Repito, todos los han sido neutralizados. Cielo despejado.